Desde el Programa de Dirección y Producción de Medios Audiovisuales y la Coordinación Nacional de Proyección Social de la CUN, se desarrolló el proyecto Generación Audiovisual. Generación Audiovisual es un curso de 15 horas donde los asistentes aprenden técnicas y herramientas básicas para la producción y realización de un proyecto audiovisual. El proyecto se realizó desde el pasado 22 de abril hasta el 27 de mayo del presente año. Los asistentes fueron estudiantes del grado noveno del Colegio San José Norte, ubicado en la localidad de Engativá, en la ciudad de Bogotá. El Colegio San José Norte nos abrió sus puertas y nos apoyó en todo el proceso con los estudiantes, brindándonos espacios y herramientas necesarias para la buena consecución del curso. Los estudiantes del Colegio San José Norte además tuvieron la oportunidad de conocer elementos propios de la cinematografía, de los productos audiovisuales y, por supuesto, del medio televisivo. Aprendí cosas nuevas que nunca había escuchado o nunca le había prestado atención al momento de ver las películas. Por ejemplo, todos los planos, o sea, uno son cosas que uno pasa por desapercibido, pero al aprender esto ya son, ya uno lo tiene en cuenta y ya uno dice, ah, si es plano americano, plano contra plano y los ángulos de las cámaras. Pues aprendimos mucho como planos, ángulos, como grabar y pues fue una bonita experiencia. Bueno, este proyecto para mí fue realmente fabuloso, fue un impacto muy grande y muy bonito en mí porque aprendí muchas cosas, aprendí a ser una persona más suelta y aprendí muchas cosas nuevas que me hicieron crecer como persona. Además de los conceptos de la teoría, de hablar del lenguaje cinematográfico, de las etapas de producción en los medios audiovisuales, los estudiantes del Colegio San José Norte tenían la labor de llevar a la práctica y hacer un producto televisivo. Yo soy la presentadora de su programa Cuestión de Intención. El día de hoy vamos a contar un día muy importante, el cual es la comodidad que sienten los estudiantes haciendo actividades en público aquí en el colegio. Buenas tardes, mi nombre es Juliana Palma, ahora voy a entrevistar a otras compañeras. ¿Cuál es tu nombre? Buenas tardes, mi nombre es Daniela. Daniela, ¿te sientes cómoda haciendo actividades en público, en el colegio y por qué? No, no me siento cómoda porque a veces tengo miedo de equivocarme o no tengo la suficiente confianza. Ni me encontré con los aquí, señor. Durante las sesiones se trabajó en equipo, llevando a la pantalla una idea propia, basada en las necesidades de expresión, de generar espacios de sana convivencia y de paz, y también de generar la idea y reconocimiento de que los medios audiovisuales son una herramienta de transformación social. El proyecto que realizamos, que hicimos varios ejercicios, por ejemplo, era un caso de unas niñas que estaban peleando porque se culpaban a sí mismas de un robo. Por ejemplo, eso es una mala convivencia y estamos en una generación que está llevada por la violencia y podemos, con la ayuda de la televisión, que es influenciarlos a que no hagan eso y que fomentan la sana convivencia, ¿sí? El cine como la televisión es una gran herramienta, pues nos permite hacer que el público adolescente, menor y adulto pueda aprender sobre temas que nos puede afectar a la sociedad y de una forma muy entretenida y divertida. Es una excelente experiencia hacer videos como estos para educar a las personas como nosotros que estamos pequeños y para que empecemos a utilizar mejor las tecnologías y lo que tenemos a la mano para ser unas mejores personas y crear nuevas cosas. Me gustó bastante el curso porque pude aprender muchas cosas y es algo muy, un arte muy bonito. Sí, me gustó mucho porque aprendí cosas nuevas y utilizar el tiempo en este tipo de cosas. Y realmente me gustó mucho porque aprendí a hacer nuevas cosas y a utilizar mejor las tecnologías. Desde el programa de dirección y producción de medios audiovisuales y la Coordinación Nacional de Proyección Social de la CUN, le agradecemos al Colegio San José Norte por abrirnos sus puertas, por permitirnos establecer lazos de amistad y de poder impactar en la comunidad educativa a través de estos espacios de transformación social. Gracias por ver el video.